Y ya estamos como todos los días esta hora en pura tecnología, saludo especial a toda la gente que nos ve en el Perú en tres horarios en Light TV todos los días. Star Chips de SpaceX, perdón, es el cohete que va, el supercuete, nunca había una cosa tan grande como el Super Heavy, el cohete propulsor y ni la nave, todo es grande, todo es gigante, lo más grande en la historia de la aeronáutica, la aeroespacial, es para llegar a Marte, pero primero haciendo escalas en la Luna, esto es para los viajes de turismo a la Luna con actos pasajeros y todo eso, pero el destino de este es Marte. ¿Qué va a ser en esta década? Se acaba de correr para la década que viene, el que llega a Marte es en esta década, pero el que vayan a vivir a Marte de esta década pasó, van a estar más viejos los que van a vivir a Marte porque hace la próxima década, se van a ir a vivir a Marte a colonizar, o sea, no hay barco con Cristóbal Colón para volver, se quedan allá y van a llegar más, y van a llegar más, y llegan los humanoides, también estos robots que tiene Tesla, que ya los tiene, que están en algunas tiendas, se puede ver en los malls, en Estados Unidos, para que hagan la pega de hacer el, van creciendo como anillos, las ciudades con anillos, porque donde van a vivir, con anillos va creciendo, entonces esos robots van a hacer la pega. Se lanzó en abril el primero de estos cohetes, fallaron la mitad de los cohetes, no, no fue una buena prueba, tiene 33 cohetes, propulsores, 33 para mover estamoles, es mucho más grande que un edificio, hasta Marte, esta vez de los 33 solo fallaron 6, aquí está el despegue, lo principal fue que en abril la cantidad de cosas que se rompieron y volaron por los aires cerca de la plataforma, porque esto destruye todo lo que está cerca, fue cuantiosa. Y ahora dicen que esta prueba, pues este señor es distinto a este señor, prueba, bota, corrige los errores, hace otro, bota, corrige los errores, es así, va viendo los errores y los va corrigiendo, prueba y error. En este caso fue más aceptable y la parte simpática es esta. Resulta que esta cosa no va ni a Marte ni a la Luna en ningún lado, no va a ningún lado, entonces cuando lanzan un cohete, el cohete va, despega y vuelve a su lugar de origen. La segunda parte, el segundo cohete que sigue volando después, lo recogen con un barco, ¿no es cierto?, con una malla en el mar. Pero estos lanzamientos son de la casa matriz de Tesla en Texas, de ahí salió. Entonces no hay mar. ¿Y qué es lo que hacen? Muy sencillo, a los 10 minutos se autodestruye. La segunda parte, ¿no es cierto?, ese que se ve ahí, se autodestruye a los 10 minutos, o sea, probablemente alguien cuando vaya por el desierto en Estados Unidos, probablemente algo le puede haber caído, alguna cosita sobre el techo del auto. Pero ya están los primeros vuelos de las naves que van a la Luna y luego a Marte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Chat GPT, aunque tuvo una semana movida con Sam Allman, que lo echaron, que lo tuvieron que decir que volviera, todo eso, lanzó, para calmar un poco las aguas, lanzó el Chat GPT Voice castellano. Bueno, usted le habla, esto es solamente para iPhone, usted le habla y el otro le contesta, la respuesta se la responde con audio, a la vez está la transcripción. Bien, acaba de ser liberado para todos, fantástico. Señor director, hay una foto negra con unos textos blancos que yo le mandé por ahí de un error, entonces yo dije, lo voy a probar. Y no lo pude probar porque me daba error. Y después viendo la letra chica es solamente para los usuarios de ChatGPT Plus, o sea, no el 4, pero el Plus pagadito. Listo. Ok. ¿Qué es lo que hice? Muy sencillo, me fui a la aplicación en mi teléfono de Bing de Microsoft. El buscador, el buscador de Microsoft en la aplicación del dispositivo móvil, tiene abajo un botón, una B, usted lo apleta, es ChatGPT, ChatGPT 4, el pagado. Y usted lo tiene gratis por tenerlo ahí. Y ahí sí, no es el Voice precisamente que se acaban de lanzar con el Plus, pero es el, usted le dicta, como si le dictaran un texto al teléfono, usted le dicta el teléfono y le responde ChatGPT, y usted está viendo el texto, y a los segundos, un par de segundos después empieza a leer el texto, así que no es que le responda como el texto que le generó, se lo lee. Un truquillo, pero funciona igual. Hay un señor que se llama Linus Tonball, que desarrolló un sistema operativo cuando el Windows 95 salió una pantalla azul con la letra. Niños, había antes un sistema operativo, antes que se llamaba Windows 95, que fue el primero más o menos moderno, en el cual cuando estaba usted trabajando, salía una pantalla azul que había un error, y se apagaba el Windows y perdía todo lo que había hecho. Entonces, todos los ingenieros civiles y informáticos detectaban, decían que el Windows 95 era malo, porque salió una pantalla azul. Usted como usuario final, reclamaba cuando se le salía la pantalla azul, que era parejito, pero era maravilloso, era de la NASA este sistema operativo. Pero Linus, no, Linus Tonball decía, no, esto no puede ser, y desarrolló un sistema operativo más básico, más artesanal, pero lo hizo de código abierto. Entonces, significa que ahí está el código para que todos los que puedan aportar, ingenieros civiles en informática y computines, todos los que puedan aportar a desarrollar esto, hacerlo más grande, ahí está el código, y lo vamos armando en esta plataforma. Y le vamos a poner, no Linus, porque el nombre es muy, es muy egocéntrico, Linux con X, ¿ya? Y sacaron un sistema operativo tremendamente feo, pero tremendamente robusto. Lo contrario al Windows, que era bonito, lleno de íconos y banderitas, pero endeble. Entonces, eso al final quedó, nadie tiene, no conozco a nadie que tenga un sistema operativo Linux en su computador. No existe, no hay, ni siquiera cuando se lanzó, estoy hablando de los 90. Pero hoy día, le acabo de preguntar a ChatGPT, hoy día el 70% de los servidores, o sea, las máquinas que están en los rack, en los data centers, el 70% hoy día son Linux, porque todos los que están son fanáticos del Linux, porque es muy sencillo de usar, y desde un teléfono Android puede hacer una modificación en un servidor que está en Tanzania. Es amistoso y es de código abierto, o sea, es gratis y todos los días hay mejoras. Y como los que desarrollan Linux son los desarrolladores, tampoco tiene virus, porque no se van a estar haciendo daño a ellos mismos. Entonces, ahí se tomó fuerza lo que es el código abierto, el open source, y hagamos cosas gratis. Y detrás, en el 2002, salieron ellos, Firefox. Aburrido de los navegadores inestables, ellos desarrollaron un navegador mafeito, totalmente estable, que no se cae con nada, y para todas las plataformas, hoy día está hasta para los dispositivos móviles. ¿Cuál es la gracia de esto? Lo mismo que lo otro. Código abierto, salió el 2002, todos aportan para mejorarlo, pero los que tienen altos conocimientos en programación, que algunos desarrollan cositas malulas por ahí, ¿no es cierto?, no se van a hacer daño entre ellos. Entonces, este no le entra en virus, es código abierto, y a la vez bloquea todos los intentos de salir. Cuando se entra en una página que tiene un motorcito que está buscando información, lo bloquea. Bloquea toda la salida de información hacia un servidor externo de su computador. Toda la información que se le están robando, la bloquea. Entonces, es estable, es seguro, se actualiza, y es gratis. Y por eso existe desde el 2002. Realmente recomendable el navegador Mozilla, es más básico. Pero si usted lo quiere para trabajar y todo eso, tiene exactamente lo mismo, lo favorito. Tiene lo mismo, es exactamente lo mismo. Es de código abierto, y lo desarrollan los mismos que hacen más o menos las maldades, son los que desarrollan esto, o sea, no se agreden entre ellos. Es fiable, estable y gratuito. Mozilla para todas las plataformas de teléfonos, computadores, para lo que quiera. Mozilla Firefox. Mozilla Firefox. Mozilla Firefox. Motocicleta Verge Hacen solo motos eléctricas de alta gama Entonces dice, y, sí, a mí también me da lo mismo Tiene una gracia Que no tiene transmisión, no tiene nada Es eléctrica Y solamente tiene un motorcito en la rueda trasera No hay más Pero es linda de diseño y todo eso Entonces dice, y, también, da lo mismo A partir de ahora se anunció que Verge Motorcycles Va a implementar la actualización del software remoto Igual que los Tesla Los dueños de Tesla hace años atrás Tenían el Tesla, llegaban la noche a la casa El Tesla se conectaba al Wi-Fi de la casa O al chip 5G que tiene 4G en esa época En el mismo auto Y a los servidores de Tesla automáticamente Cuando usted duerme Y primero analizaban el comportamiento de su manejo ¿Ya? Si estorpe o no estorpe Si consume más de lo que debe consumir Y a dónde va y qué es lo que hace Dónde carga, cuánto carga Todo el análisis de su comportamiento Y a la vez chequeaba el auto Le hacía el service Le falta el agua al zapito, tiene que echarle Y mientras usted duerme Y se actualizaba también pequeñas cositas en el sistema operativo del auto Un día se levantaban los señores, se subieron al auto Y era el auto más rápido de serie del mundo Con la última actualización que le hicieron Pasó a ser el auto de serie más rápido del mundo Y usted dormía Esta motocicleta, Berge Motor Cycles Es lo mismo Van a actualizar su software y todo eso Remotamente con un chip 5G Desde ahora en adelante Entonces usted se va a subir a la moto un día Y decir, oh, es más rápida Claro, porque actualizaron el sistema Le pusieron esta cosita acá Y me parece muy bien Por Berge Motor Cycles Cada vez toma más fuerza la clonación de SIM Usted no se da cuenta Se da cuenta cuando le dicen a tus amigos Oye, ¿qué te pasó que me pediste tanta plata? Por un SMS Le clonaron el chip del teléfono Entonces de ahí vienen las estafas que son por SMS Por los mensajes de texto Y con SMS usted puede comprar juegos Entonces, ¿qué es lo que hacen? Porque esto ha proliferado Van y mandan un millón de De un teléfono clonado Un millón de SMS Para que le manden un dinero Que le manden tres Están listos Después mandan comprar juegos de un dólar A 10.000 SIMs clonados Están asociados con el que vende el juego de un dólar Que no exige tampoco el juego Esto ya está siendo totalmente vacío Amigos míos, le han clonado el SIM del teléfono El chip, ya se lo han clonado El número, digamos Y con el número De nuevo, se queda usted sin WhatsApp Porque ya lo está usando la otra persona O en el caso mío Tengo WhatsApp en iPhone y WhatsApp en Android Se puede tener en los dos Entonces Esto ya está tomando forma Y en Europa, que van más avanzados Acaban de meter presos Por decir A unos que se habían robado 110.000 euros Con estafas Con SIMs clonados Y gracias a Dios Ya los metieron presos En el otro hemisferio Y los meten presos No salen por la puerta agitatoria Pero cuidado con la clonación De su SIM del teléfono No salen por la puerta agitatoria 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 Salió la noticia de que China prohibía el uso de celulares Huawei con Android. Bien. Estamos bien. Listo. Todos los chinos que tienen Huawei con Android tienen que cambiar el teléfono por otra marca. No quieren Android en China. Huawei tiene un sistema operativo propio que es como un Android, pero es basado en Android. O sea, engañaron a todos. Dicen, tenemos nuestro sistema operativo. Sí, pero está montado sobre el Android. O sea, sigue siendo Android. Maquillado, un Android maquillado. No es pillar. Claro, no hay más Huawei con Android en China ni con el sistema propio. Entonces, yo voy a China, dice usted. Y acá han de dejarlo claro. Señores, si usted es extranjero y viene a China con un teléfono Android, no va a tener problema. Solamente para los chinos, ¿ya? Los extranjeros que vayan a China no deberían tener problemas si van con un teléfono Huawei. Ahora, si usted va a China por negocio y si tiene un Huawei, mejor déjelo acá y cómprese cualquier otra marca. Pero, pero cuidado, porque si es Android puede tener problemas en China. Los trenes de alta velocidad, ellos han dado en Europa trenes 200 kilómetros por hora y son, no así, pero, pero un agrado. Con un navegador Garmin, un GPS Garmin, que era lo que tenía en los autos hace 20 años atrás, 15 años atrás. Ahora, yo una vez arribado de un avión comercial, prendí el Garmin, porque el Garmin da la velocidad. 980 y tantos kilómetros por hora me quedo marcado en la velocidad en el Garmin y no lo borré nunca más. Mira la velocidad que ando yo, lo tengo en el auto, la velocidad que ando. Entonces, un avión comercial, mil kilómetros, un poco menos de mil kilómetros por hora, a esa velocidad anda por el espacio. O sea, por el aire. China desarrolló este. En la primera prueba, 450 kilómetros por hora, sí, pero para probarlo, no, para probar si están viendo las luces, cosas así. Porque se anuncia que esta joyita, mil kilómetros por hora y dicen que quizás mil cien. O sea, que esto va a andar más rápido que un avión comercial. Tal cual, más rápido que un avión comercial, probablemente más seguro que un avión comercial. Más cómodo que un avión comercial. De todos modos, más cómodo, más ancho los pasillos. Garantizado que más cómodo. A respecto de los aviones comerciales, hay una inyección, una vacuna, una inyección que se llama Osempic, que lo ocupan de la diabetes, pero lo ocupan para bajar de peso. Ya los aviones comerciales están casi haciendo publicidad. Me contaron la línea de aire para que ocupe Osempic, bajen de peso. Porque gracias a Osempic y la gente bajando de peso, con esta inyección que se ponen, que no es barata, primero en Bélgica están saltando, porque es belga. Ya en Bélgica están así. Todos los Osempics sigan vendiendo y los aviones comerciales dicen, sigan todos, todos, Osempic. Todos, pónganse, Osempic, Osempic. ¿Por qué? Porque va a bajar de peso. ¿Por qué? Porque con eso va a andar más cómodo arriba del avión y probablemente van a caber más personas, pero desde ya vamos a gastar menos combustible. Así que todos conocen PIC, todos van a bajar de peso para las líneas aéreas felices. Pero esta joyita va a andar más rápido que los aviones, a 1100 kilómetros por hora. Y mirando el paisaje, pues, aquí va mirando, rapito, pero va mirando el paisaje. Y mirando el paisaje. Estos son los cubres de lentes para los lentes de los iPhone. Entonces se dice, ¿para qué? Muy sencillo. Yo tenía unos cubres de lente acá, los, los eliminé porque a mí no me interesa, no voy a decir para nada. Estos lentes son como lentes de cámaras fotográficas profesionales, son fantásticos. Y tienen que estar nuevos. Entonces, la señora pesca el teléfono y lo mete dentro de la cartera. Y ahí están las llaves, no sé, un spray, una peineta, no tengo idea, pero los lentes van, imagínense que se vayan contra las llaves así, dándose el lente contra las llaves, dos horas. Va un trayecto en auto, dos horas dentro de la cartera. Entonces, se puede rayar el lente, se puede dañar el lente. Y obviamente eso va a afectar de ahí en adelante todas las fotos y todos los videos que tomen. Todos. Entonces, están de moda, no valen absolutamente nada, valen cuatro dólares, una cosa así, estos cubre lentes para iPhone. Entonces, voy a comprar uno y cuando va, en China, esta aplicación, y cuando lo va a comprar con cositas Swarovski, que sea con unos vidriecitos, no pulidos, que dice Swarovski, y de qué color los quiere, dorados, y ya viene la otra parte. Pero es útil tener estos cubre lentes para los lentes de los teléfonos de alta gama, porque son cámaras profesionales de fotografía. Google tiene en su sistema operativo BART, que no funciona. Definitivamente, o sea, funciona, pero no como los otros, ya como los Cloud, que nadie lo conoce, como ChatGPT. Este, no. O sea, yo ves que lo pruebo, error. El chino ni hablar, el Baidu. El Baidu es la copia también de todos, pero tampoco funciona en su lanzamiento, o sea, cero confianza. O sea, Google está desarrollando, como el BART, que más o menos, está desarrollando uno que se llama Antrofit, que es lo mismo, maquillado y con los parches suficientes para que funcione mejor. Pero ellos se ocupan otro, que se llama DeepMind. DeepMind es la inteligencia artificial que ocupa Google para ello, para robar información, para todo ese tipo de cosas. O sea, para que no pueda sacar mi tarjeta de crédito del Google Play. La inteligencia artificial de Google, de ellos, es superior a la que tenemos todos nosotros, el BART y todo eso, le funciona. Hicieron pruebas donde dicen de que están ocupando, para hacer pruebas, que después derivan en el BART y en el Antropic, yo creo que vamos a tenerlo, donde están haciendo pruebas con el clima, con la meteorología, con el pronóstico del tiempo. Yo ocupo ACU Weather, ACU Weather, acá por la zona geográfica que estamos rodeados, montañas acá en Santiago, ACU Weather es el que le pega. Los señores del tiempo en televisión, obviamente dicen que no, pero ese es el que me funciona perfecto. ACU Weather, que también tiene errores. Pero Google dice que con DeepMind es impresionante lo certero que puede ser el informe meteorológico del tiempo en el mundo entero. Punto, por favor. Si es que es así, probablemente cuando lo lancen, digan que hay sol y afuera está lloviendo, si es todo así. Pero dicen que están sorprendidos con lo bien que funciona para el pronóstico del tiempo, al menos es su inteligencia artificial DeepMind. DeepMind. Esto es una cosa rara. Yo hace dos años atrás vi un Motorola Flip y... ¡Ay, qué lindo el Samsung! No, era Motorola, lo dejé. No me gusta. Y con Android. Fíjese que el Motorola Flip está antes que todo a la venta. Hoy día está en oferta en el otro hemisferio. 499 dólares. Y tampoco pasa nada. No existe. Es curioso de analizar. Tiene Android, es Flip, tiene todas las condiciones, pero el músculo comercial parece que la empresa no funciona. Sería todo en el día de hoy. Como siempre les digo, cualquier consulta en mis redes sociales es Lucho Undurraga. Y suscríbase a mi canal de YouTube porque ahí están todos los videos, todos los programas que hemos hecho de pura tecnología. Y también los especiales de auto que estamos haciendo los fines de semana acá en Chile, en canal Tendencias Prime 31 y 841 HD. Por mi parte será hasta mañana, a esta misma hora y en este mismo canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!